¡Cóndale güey video! ¿Qué dices? ¡Cóndale güey video! ¡Cóndale! ¡Salud! ¡Piché Lord! ¡Cóndale! ¡Chopper! ¡Chopper! ¡Qué padre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Milóncho! ¡Si señor! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Y ahorita llega la banda! ¡Uno! ¿La banda la arrolladora o el recodo? ¡Hasta todas! ¡Ciobo! ¡Ciobo! ¡Ciobo anda tirando! ¡Cómelo! 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 ¡Los en todas! ¡Vamos! 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 El video, el video Saluda, saluda Sí, tiene que voltear Tiene que voltear, si no, no Para el YouTube, para el YouTube Para el YouTube Ahí está, una para ti, otra para mi Hola, hola A ver, saludos Yo Yo padre